El día más largo del mundo, la esperanza más corta del año Si no te gusta, desmayate Desmayate nomás, Daniel Díaz ¿Pudo cambiar siendo el último día el título de la columna? Sí, cómo no Trazo fino, brochero grosso Un milagro Un milagro sin cura ¿Un cuento? ¿Fabi, un cuento? ¿Cómo un cuento? ¿Dos querés? ¿Moni, querés dos cuentos? Dale El primero cortito Cortito como... No, como viraje de la hucha no Como el nombre de su autor, Franquito Risi O, 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 o Henry Cortísimo, mirá La pareja era tan pobre que no podía hacerse regalos de Navidad No, no podía, no le alcanzaba Entonces el chico vende su reloj de bolsillo para comprar un peine Para que la chica se peine su blonde y divina cabellera como la tuya Como la Laurita que está por ahí Pero ella, mientras tanto, ¿sabés qué hace? Corta su pelo ¿Sabés para qué? Para comprar una cadena al reloj del chico Qué bajón El primer cuento, una Navidad sin milagro El segundo cuento, una Navidad con milagro Con milagro Un milagro de Navidad de Carlitos No es ni Carlitos Chaplin No es Carlitos Marx No es Carlitos Garbil No es Carlitos Bianchi No es Carlitos Bianchi Y no es Carlitos Menem No es Carlitos Menem No puedo hacer por hombre las cosas que ella me dijo que hiciera cuando lo nombraran Que esto por televisión no son reproducibles Afortunadamente hasta ahora Con o sin protección al menor Si no la ciudadanía en general Voy a continuar Charles Dickens Carlitos Dickens El viejo Avaro Scrooge No celebra la Navidad Porque en su solitaria vida Y por su adicción al trabajo Lo único que le interesa La guita, los negocios La guita, los negocios La guita, los negocios Hasta que se le aparecen tres fantasmas El del pasado de su juventud Que era casi hasta romántica El de la actualidad Donde hasta su empleado Que era explotado Espoleado Maltratado por él La festejaba y era feliz Y el del futuro Que le muestra su futuro Su ruina Su tumba Pum Chao Avaro Entonces Pero entonces El club rebobina Y festejará la Navidad Con esa monomía Esa alegría Esa felicidad Esos pajaritos Que a todos nos embargan Por estas fechas ¿Viste? Pero Segura, lamentable Y tristemente Habrá quienes no hayan leído Nunca jamás en su vida Estos dos cuentos Son los cortoplacistas Llamados por estas épocas Los mayoplacistas ¿Viste? Los Moyano La UCR Ay UCR No era radical No era intransigente No era popular No era del pueblo No era No No era No No era Como Michelli Fabi Michelli sin Chiconato Sin Bonelli Sin Lacasia Sin Grillo Pero con Cruz Pero con Cruz Esa Cruz Esa Cruz que llevaba Michelli La lleva Barrio Nuevo Y con los otros tipos Que son los La En vez de ser Cercaplacista Son Largo Campistas Los ruralistas Ahora estos tipos No leyeron esos cuentos Ni tampoco la advertencia Del propio Dickens Que en la dedicatoria Del cuento Dice Con este Fantasmal Librito Procuró Despertar El espíritu De una idea Sin que provocaran Mis lectores Malestar Consigo Mismos Con los otros Con la temporada Ni Conmigo Pero Vos sabés que yo creo Que hay gente Que no festeja Ni siquiera en Navidad Porque en el cuento De Dickens Serían los fantasmas Nada más Y en los Henry Harían todo al revés O sea Seguirían comprando Cosas que a nosotros Nos interesa Y nosotros Jamás Vamos a comprar Lo que ellos nos venden Por eso hoy Nada de pensar Pensá No pensés Nada Viejo Hoy Brindá 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 Y bendita Sea la sed Porque de ella Veremos Viejo Así es Muy bien Muy bien Salud